la plancha black and decker no calienta y vamos a poner el modelo de esta plancha black and decker aquí tenemos 1200 watts mad en china la can decker la suela no calienta así que vamos a checar aquí tenemos a veces se abre de aquí oa veces se abre del cable internamente se hacen un corto ya que estas planchas pues toman su buen amperaje y también fatigan los metales o el cobre en la parte interna del conductor vamos a destaparla lleva un tornillo especial así que hay que sacarlo pueden sacarlo con un desarmador delgadito o teniendo la punta correcta para desarmarlo es un jueguito de puntas que lo pueden conducir en una tienda conocida que se llama auto 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 zeta algo así pero en fin parece ser que aquí tenemos la puntita adecuada que es de tres normalmente estas tapas vienen a presión así que tienen que palanquear o a veces hasta se lastima un poquito pero ni modo hay que hacerlo como viene tiene aquí su grapita de apoyo así que aquí tenemos a grosso modo es una plancha simple convencional sin placa electrónica simplemente dos puntas de alimentación es obvio que va en serie conectado con el platino vamos a quitar estas dos grapitas para terminar y checar el cable simplemente las aplastamos o las comprimimos con la pinza de punta para quitarlas aquí tenemos vamos a checar el cable cerramos aquí el circuito pues ahí cerramos el circuito nunca vayan a conectar a 120 voltios la clavija simplemente ponemos nuestro multímetro aquí para checar la continuidad del cable hay compuesto eso y el cable está bueno así que el problema es interno de la plancha y lo más probable es que sea el famoso termistor de la plancha lo vamos a quitar la plancha la plancha está cuidada si pueden observar y es más apenas la compraron pero por culpa del termistor la plancha quedó inservible a pesar de que todo está bien siempre chequen aquí estas partes luego muchas veces cuando hay un corto interno llega a doblarse completamente o de repente se nota un ahorcamiento aquí y también en la pata que les había comentado al principio ok con el uso se puede notar y con la práctica se puede observar que ahí está el defecto en este caso el defecto es interno vamos a tener que desarmarla así que tenemos que quitar este tenemos que botar este y tenemos este tornillo y este así que aquí tenemos esta parte se lastiman ven el rayoncito ni modo se lastiman tenemos que hacerle palanquita metemos un desarmador delgadito hacemos palanca con cuidado con cuidado hasta que ceda tenemos un tornillo en el fondo que tenemos que quitar para quitar esta tapa blanca bueno ahí le tenemos ni modo otra vez hacemos palanca metemos el desarmador por aquí hacemos palanca con cuidado lo vamos a lastimar pero lo menos posible aquí está recuerden que hay que quitar estos dos tornillos de este lado es un poquito difícil trabajar con una mano pero bueno se puede a ver ahí está ahora lo que vamos a hacer vamos a buscar un tornillo que también sujeta aquí de este lado vamos a quitar esta porque luego los tornillos se encuentran escondido aquí abajo bueno quité esta tapa pero no hay ningún tornillo escondido muchas veces si lo tienen así que también palanqué esto para quitarlo aquí tenemos otros dos tornillos así que quitamos estos dos tornillos y esto sale a consecuencia de quitar los dos tornillos ahí tenemos lo que le conectaba el tornillos más grande es el que está sujetando el mango así que una vez que quitamos este tornillo pues todo sale con facilidad todo salta a la vista pero todavía tenemos este este y este bueno pues aquí tenemos nuestro es el termistor es el termistor aquí viene un termistor una especie de fusible a que se debe que este fusible se abre se abre muy seguido en este tipo de planchas hay dos posibilidades una que sus platinos anden mal se oye como truena eso quiere decir que está cerrándose y abriéndose y es una buena señal por lo tanto es posible que el uso continuo de la plancha o que de repente le sube mucho a lo máximo y no echan la suficiente agua hace que este fusible no rinda como debe de ser y se fatiga y se abre bueno pues aquí tenemos el termistor el famoso termistor aquí tenemos al pilluelo el que hace sufrir a las amas de casa porque la plancha ya no sirve que vamos a hacer los hay dos dos maneras de repararlo cambian ustedes el fusible y si arriesgan a que otra vez se vuelva a abrir o de plano le hacen un puentecito de aquí acá y se acabó el asunto y dejamos que esta plancha termine su vida útil si por alguna razón sufre un corto una avería va a caer aquí este se abre y vuelve otra vez a estar muerta pero ya ha pasado que luego cambiamos el termistor y resulta que como a los 15 días otra vez así que lo mejor que vamos a hacer es ponerle un puentecito de aquí hasta acá y se acabó el problema recuerden antes de las planchas no traían tantas protecciones pero bueno hasta parece moda todos los aparatos traen este tipo de termistores al menos los aparatos domésticos como cafeteras planchas y varios aparatitos es que ahora parece que todo viene muy exacto tantas protecciones o es que el fabricante quiere que compres otra plancha bueno vamos a poner su puentecito de aquí y acá y se acabó el asunto pues ahí tenemos el aquí si no pueden ponerle calibre delgado me entienden ustedes aquí es un puente para que haya continuidad continuidad permanente así que una vez que no tenemos ahí pues simplemente lo vamos a dejar ahí en su lugar y le pasamos de nuevo su aislante bueno pues ya una vez que tenemos ese puente hecho en nuestro llamado termistor pues le metemos le damos un toquecito aquí de 120 volts para determinar si la resistencia está calentando yo ya lo hice con cuidado lo hacen si o si no pues utilizan un multímetro un foco en serie de 60 watts como precaución y la volvemos a armar tal y como estaba fíjense bien cómo la desarman y cómo la van a volver a armar ok pues ya tenemos activa esta plancha también el termistor se abre porque estas resistencias pueden estar molestas y jalan un poquito más de corriente pero en fin ahí tenemos esta plancha reparada silencio Gracias.